Música Qué despecho has dejado en mi vida, qué amargura para mí, qué dolor De algún lado ya de mi cariño y lo apagas con otro traidor De algún lado ya de mi cariño y lo apagas con otro traidor Andas feliz, mintiendo engañadora, hasta que llegue tu paga mujer En mi sentencia yo no te perdono porque el castigo tú lo mereces En mi sentencia yo no te perdono porque el castigo tú lo mereces Música Entregado a las copas me paso por tu culpa en mi padecer Yo sufriendo queriéndote tanto y tú gozando tan solo en el placer Andas feliz, mintiendo engañadora, hasta que llegue tu paga mujer En mi sentencia yo no te perdono porque el castigo tú lo mereces En mi sentencia yo no te perdono porque el castigo tú lo mereces Música 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 Música